bienvenido a un nuevo tutorial hoy os traigo por fin un build del tecnomante que tanto me habéis pedido y si es el build que estoy utilizando actualmente la primera versión que creo que ya va siendo hora que lo tengáis también vosotros así que el build que os traigo hoy está muy centrado en el daño y en envenenar hablaremos de los pros y de los contras como siempre os voy a mostrar los mods las ramas de habilidades para mí es súper efectivo en cuanto al daño machaca de una forma bestial como contra ya sabéis que después del parche pues no ha ido la cosa bastante bien para el tema de la resistencia ahora cuesta mucho más resistir y sobrevivir por lo que tenemos que buscar algunos cambios para mejorar esa resistencia y deciros que este build es mucho más efectivo jugando solo que jugando en compañía por cierto no te olvides de suscribirte al canal si te gusta este contenido y en la descripción tenemos un grupo de discor que ya somos bastante gente jugando y vamos a comenzar por las habilidades tenemos torreta corrupta la torreta yo creo que todo el mundo la conoce y muchos de vosotros lo estaréis utilizando seguramente como siguiente habilidad tenemos proyectiles corruptos muy necesario para este tipo de buis como vais a comprobar ahora y por último estallido gélido que nos vendrá genial para ese momento bastante crítico por lo que estáis comprobando ahora mismo tenemos las dos primeras habilidades pues nos van a ayudar con el envenenamiento y estallido gélido pues para ese momento de congelación y esta es la rama que yo estoy utilizando justamente la de pestilencia una rama muy enfocada al daño y al veneno un aumento de daño de arma como estoy comprobando vamos a aumentar también la succión de arma para recuperar un poco más la vida más penetración de armadura más que nada porque el único camino que hay y luego si tiramos un poquito hacia abajo tenemos aumento de daño crítico en un 15% para que después tengamos el nodo principal de exposición a la toxina que dice que siempre que los enemigos sufran efecto de estado envenenamiento también sufrirán vulnerabilidad y añadimos que el efecto de estado vulnerabilidad es un 40% más efectivo en enemigos aquí quiero que tengáis en cuenta un pequeño detalle porque este build como vais a ver va a ser muy pero que muy efectivo a media y a larga distancia nunca os pongáis a corta distancia lo que hacemos con este nodo y con este también se reduce la distancia larga en tres metros por tanto seis metros en total otro aumento de daño de armas le vamos a añadir también que los enemigos afectados por envenenamiento sufren un 10% más de daño otro aumento de daño y este también lo vamos a activar porque vamos a aumentar muchísimo el daño de las armas de asalto un 20% e igualmente pues aumentamos el daño de esas armas de asalto de nuevo una penetración de armadura y este nodo aumenta el daño recibido de cualquier fuente un 15% y el infligido en un 20 esto nos va a ayudar a potenciar muchísimo más ese daño aquí estamos aumentando el daño de arma a larga distancia un 30% aumentamos la capacidad del cargador un 50% este va a venir muy bien para los proyectiles corruptos de nuevo aumentamos el daño que sufren los enemigos que están envenenados y por último antena de empoderamiento al activar las habilidades de declive tu daño de armas y la de tus aliados aumenta un 40% durante 10 segundos sí que es cierto que este build no está preparado para utilizar las habilidades una tras otra porque se centra especialmente la potencia de fuego por eso recomiendo que aunque tengáis una torreta activada en combate si tenéis disponible ya la habilidad para volver a lanzar la torreta esperáis unos 10 segundos aproximadamente y la lanzáis aunque ya tengáis una porque eso hará que esto se active y aumentaremos el 40% para todo el equipo pues bien esta es la rama que hemos utilizado en este build en esta primera versión y ahora vamos pues con la chicha con el equipamiento empezamos con el arma principal tenemos fusil de asalto de renegado de la tierra que ya lo conocéis mucho y que ya traje un vídeo pues bien este en concreto yo tengo la metralla de hueso y aparte he añadido fortaleza porque lo estoy probando pero en vez de fortaleza también os recomiendo muchísimo que utilicéis rachas de muerte cada baja con arma aumenta el daño un 25% con esta arma durante 20 segundos y se puede acumular hasta tres eliminaciones yo sugiero que lo probéis yo estoy haciendo algunas pruebas tanto con esta como con la fortaleza y hasta ahora me ha ido mucho mejor con la racha de muerte así que ya que estoy pues lo vuelvo a poner como arma secundaria mucho extrañaréis el porque utilizo un franco y si de hecho es bastante bastante efectivo la variante que utilizo es de un solo disparo y le ha añadido tanto la fortaleza como claymore que ya venía y es muy efectivo con un daño de 32.900 tenemos como casco marfil y hueso este en concreto utiliza un modificador llamado mata reyes los disparos críticos contra enemigos de élite aumentan la potencia de fuego 32.000 durante seis segundos yo voy a decir una cosa este build por mala suerte no tengo todavía uno de los mejores modificadores para esta clase el modificador eutanasia ese modificador si lo conseguí de rango 3 ponerlo sin pensarlo y lo podéis cambiar por ejemplo por mata reyes también tenemos vista del lince este modificador vista del lince podéis conseguirlo de la boina de sergio matar enemigos apuntando con la mira te concede 16.000 de potencia de fuego durante 20 segundos se acumula hasta tres veces fijaros que vamos a utilizar un par de modificadores que van a estar apuntando al enemigo para que sean efectivos de hecho el apuntado es muy 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 común en este tipo de build y con ello pues aumentamos la potencia de fuego como armadura superior esta la podéis comprar lo tiene tiago y si os fijáis utiliza un modificador muy bueno para la congelación para el estallido gélido tormenta de témpano al eliminar enemigos congelados por la habilidad esto explotarán e infligirán x de daño una bestialidad en un radio de 5 metros que es por el lado lo revienta añadimos balas expansivas para un aumento de las armas de asalto seguimos con la armadura inferior y en este caso tengo cargador de sobra para tener un cargador adicional de los proyectiles corruptos y caza de capitanes este podéis conseguirlo por ejemplo de los guantes de bola de cañón que aumenta el daño contra un enemigo de élite un 25% muy efectivo para este tipo de build pasamos los guantes y tenemos sanguinario que al matar a enemigo con un arma aumenta tu potencia de fuego en 10 y terapia radical este sí o sí lo tenéis que poner inflige un 15% más de daño contra enemigos que sufren envenenamiento y como vamos a utilizar muchísimo el veneno pues vamos a reventar como calzado tenemos absorción de daño sin embargo estamos notando que necesitamos resistencia a los efectos que es lo que realmente nos está destrozando y esta información se los quiero agradecer tanto a frankie como a pollo porque gracias a ello estamos haciendo bastantes pruebas y estamos recopilando información para vosotros así que muchas gracias desde aquí compañeros y plomo tóxico este es el que nos ayudaría a intentar recrear una munición infinita se podría decir al matar enemigos que sufren envenenamiento con disparos críticos se recupera un 40% de munición en el cargador al instante pero aquí está la pega que no suele ser efectivo cuando hay más de dos jugadores hasta dos más o menos se lleva pero cuando son tres jugadores ya esto deja de ser efectivo os lo digo más que nada porque vayas a notar que este buil está más enfocado para un jugador o vos pero también quería comentaros un pequeño detalle que suelo decirlo en todos los buil y es que recomiendo que la armadura que estáis utilizando y esto no lo tiene mucho en cuenta la gente es que tenga en cuenta siempre los atributos en este caso este buil en concreto necesitamos potencia de fuego no queremos tanto poder de anomalía si os fijáis yo tengo 186 mil y considero que es poco para ello fijaros que los atributos de las armaduras que vayáis poniendo al menos tenga bonificación de potencia de fuego como estoy comprobando salvo una que yo he añadido con salud fijaros también bonificación de potencia de fuego y bonificación de potencia de fuego salvo esta que tiene salud además aconsejo añadir pues curación o succión un poco de poder de estado para el envenenamiento daño a larga distancia y como he dicho pues la curación es muy importante ya que después del parche nos revientan en dos segundos y ahora os dejo un pequeño vídeo en acción para que lo veáis y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.